Con el fin de incentivar la música lírica, la Fundación Prolírica de Antioquia estuvo en el municipio de Tamesis realizando una serie de talleres que finalizaron con un gran concierto en la Iglesia de San Antonio. La idea es generar a través de formación de públicos y de una muestra artística otros escenarios de formación y generar adicionalmente una cultura nueva en modelos que vienen desapareciendo, no son muy comunes. En este año, el año pasado y en años anteriores, habíamos empezado a hacer esta gira por los pueblos para traerles justamente a estos municipios todo el conocimiento para que empiecen a descubrir de qué se trata el género lírico y sacar los talentos de los pueblos. Pudimos realizar talleres, conciertos y era especialmente enfocado hacia los niños y jóvenes pero teníamos un público variado, desde personas de la tercera edad, mamás que venían a acompañarnos a los talleres. La pregunta correcta es, ¿estamos cautivando a estos jóvenes? De eso se trata, por eso estamos trabajando muchísimo en formación de públicos y algo bellísimo que incluso les quería contar, es el trabajo que estamos haciendo no solamente en Medellín sino en el área metropolitana y en los distintos municipios del departamento en los que estamos haciendo talleres y conciertos de ópera gracias a la gobernación de Antioquia con el Instituto de Cultura, el IDEA. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Fundación Prolírica de Antioquia realizaron durante mayo y diciembre de 2017 un gran proyecto pedagógico y cultural dividido en dos etapas la música universal, instrumento de formación en Antioquia y el despertar de un pueblo zarzuela colombiana en dos actos. La música universal, instrumento de formación en Antioquia es un proyecto de gran impacto social, educativo y cultural que ha beneficiado cerca de 3.400 niños, jóvenes y adultos de todos los estratos sociales, sin distinción alguna de raza, credo, etnia, género o nivel educativo. Con una introducción sobre los comienzos del género lírico las diferencias entre la ópera, la opereta, la zarzuela y el musical y la clasificación de las voces se daba inicio a un taller maravilloso y participativo haciendo ejercicios vocales que permitieron encontrar en cada uno de los asistentes la voz cantada y se les estimuló a explorar las diferentes tesituras que les ofrecía su rango vocal además de interpretar canciones como El gallo tuerto y La vaca golosa, entre otras tocando instrumentos de percusión menor y haciendo coreografías al ritmo de las melodías. La vaca golosa, el pato cacho Los habitantes de Fredonia, Girardota, Caldas, Támesis, Heliconia, Abejorral y el Carmen de Viboral disfrutaron además de un concierto lírico de ópera, zarzuela, gospel y música colombiana en las iglesias de cada municipio. Los conciertos contaron con la participación especial de la soprano argentina Gisela Sivic, el tenor cubano Humberto Bernal, el coro prolírica de Antioquia, los pianistas Andrés Santander y Daniel Berrío, todos ellos bajo la batuta del maestro Gabriel Rodríguez. Un total de 30 artistas en escena, unidos para interpretar las melodías más exigentes del repertorio lírico universal. Dos horas de música crearon en los asistentes gran emoción al escuchar un género musical diferente a lo que tradicionalmente están acostumbrados. ¡Ay, que vendré conmigo mi vida! ¡A donde vio yo! ¡A donde vio yo! ¡A donde vio yo! ¡A donde vio yo! El instrumento de formación en Antioquia es un proyecto que tiene como finalidad formar ciudadanos líderes, cultos, libres, responsables y solidarios que se capaciten en las diversas manifestaciones artísticas y se conviertan en multiplicadores de conocimientos. Se trata de un proyecto que genera espacios de transformación social y que vincula a la población de los municipios de Fredonia, Girardota, Caldas, Heliconia, Támesis, Abejorral y El Carmen de Viboral con el arte y la cultura universal como instrumento para la construcción de una paz armoniosa y duradera. Cerca de 3,400 personas pudieron apreciar el arte del canto lírico, acercarse a él y reconocerlo como un derecho de todos. Mediante los conciertos líricos y talleres pedagógicos se promovieron acciones no violentas en favor de la paz para que existan situaciones justas y no se dé lugar al sufrimiento. Estas actividades buscan que los ciudadanos aprendan a expresar sus sentimientos y emociones de una manera pacífica, puesto que la música es una herramienta poderosa y fundamental para la educación de los pueblos, que les permite conocer sus realidades, reflexionar acerca de las situaciones y aportar a la construcción de un mundo mejor. Los eventos fueron promocionados a través de las emisoras, los canales de televisión comunitario y en las redes sociales de las administraciones municipales, Casas de la Cultura y Fundación Prolírica de Antioquia. Para llegar a este resultado se realizaron diversas visitas a los municipios, logrando el primer peldaño de nuestro sueño, llevar a escena la zarzuela colombiana el despertar de un pueblo. Proyecto educativo y de proyección artística, dirigido a niños y jóvenes de los municipios de Antioquia y que pretende fomentar espacios de sana convivencia por medio de las artes integradas y la realización, por primera vez en Colombia, de una zarzuela infantil y juvenil con aires y ritmos de nuestro país, potenciando las habilidades y destrezas musicales, actorales y dancísticas de las agrupaciones ya conformadas en Casas de la Cultura y entes educativos culturales de cada uno de los municipios. A partir del canto, la danza y el teatro, los niños y jóvenes de estos municipios encontrarán en los ritmos colombianos la mejor forma de explorar sus talentos y reconocer como propios cada una de las propuestas que ofrece la zarzuela el despertar de un pueblo. Creación rica en aires y sentimientos colombianos que llevan a los integrantes de este proyecto a valorar sus raíces, costumbres y ritmos. Son pilares de la creación de la obra y el proyecto pedagógico cinco grandes valores como son la identidad, el respeto, la amistad, la perseverancia y el perdón. Valores que se identifican en el transcurso de la obra y en los personajes que llevan a cabo la trama y el desarrollo del libreto. De esta forma, los niños y jóvenes pueden encontrar en esta maravillosa propuesta un espacio para explorar nuevas posibilidades de expresión que unidos a los valores mencionados crean una invitación a la reflexión. En esta primera fase del proyecto se realizaron audiciones en los municipios de Heliconia, Támes y Sicaldas, con el fin de descubrir el talento que tienen estos jóvenes y de esta manera conformar el coro de la zarzuela en sus pueblos. Cerca de 470 personas participaron en las audiciones y 163 de ellas demostraron tener las aptitudes y el compromiso que requiere este proyecto. Con los grupos ya formados, se dio inicio a los ensayos corales en Heliconia, Támes y Sicaldas, los cuales se realizaron en el último trimestre del año 2017. En esta oportunidad, los maestros Agustín Tamayo, Elisabeth Bonini y Gisela Sivic, realizaron un acompañamiento semanal a estos niños y jóvenes con el fin de explotar sus capacidades artísticas y prepararlos para el proyecto El Despertar de un Poema. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, se compartió el proyecto con los padres de familia y la comunidad en general de los municipios de Heliconia y Támesis, realizando una breve explicación de los logros obtenidos en esta primera fase y los objetivos para el primer semestre del año 2018. Los jóvenes compartieron con el público invitado una muestra de las canciones que se trabajaron en cada uno de los ensayos. Fue una experiencia maravillosa y descrestante, tanto en Heliconia como en Támesis. Niños que nunca habían cantado ni se habían presentado ante un público, lograron hacerlo de manera brillante, con tan solo seis y cinco ensayos de preparación respectivamente. Los asistentes quedaron conmovidos al ver tantos niños y jóvenes al servicio de la música y el teatro. Los jóvenes de Heliconia decidieron vestirse con el uniforme del colegio, aún habiendo finalizado las clases y se pusieron las mejores galas para subirse al escenario y compartir el montaje con sus familiares. Tanto Támesis como Heliconia prepararon los auditorios para un buen desempeño de la presentación. Caldas prefirió realizar su quinto ensayo de manera privada. Este nuevo proceso cultural que se está llevando a cabo en el municipio de Heliconia, la verdad me lo fue sorprender. No estuve al frente de cada uno de los ensayos porque precisamente quería esperar solo hasta el día de hoy para mirar los avances que tenían mis chicos. Y, verdaderamente sorprendida, el compromiso de Prolídica, el compromiso del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el compromiso de mis clientes y sobre todo el compromiso de estos estudiantes que han luchado por lograr este sueño y es el conformar la primera zarzuela colombiana y que precisamente va a ser con jóvenes de aquí del municipio de Heliconia. Lo que se vivió, de verdad nunca lo habíamos vivido. Sencillamente espectacular. Mil y mil gracias. Poco a poco vamos introduciendo ahora lo que es el sonido vocal. Van a escuchar ustedes unos sonidos que le llamamos movimientos y sonidos pancromáticos. Pancromáticos son sonidos muy agudos que ellos van a empezar a hacer. Con mucha energía, muchachos. Asimismo, la Fundación Prolídica de Antioquia capacitó en tres jornadas en la sede de la Fundación a 13 docentes de los municipios de Heliconia, Tames, Isabejorral, El Carmen de Viboral y Fredonia en Pedagogía Coral Infantil y Juvenil dirigidas al montaje de la zarzuela colombiana para que sean ellos quienes en compañía de los docentes de la Fundación continúen el proceso educativo con los niños y lideren este proyecto durante el año 2018. Que será lo que te viene en un día de calor Es un trencito cañero trabajando con ardor Un conejo muy apagudo manejando el tracón En el nuevo carrito va sentado un ratón Trencito cañero que rueda a la pasca Trencito de mi valle, qué lindo eres tú Trencito cañero que rueda por las calles Trencito de mi valle, qué lindo eres tú Lo que más rescato de todo el taller del día de hoy es el ejercicio teórico práctico que realizaron con los maestros en el sentido de que la misma dinámica que vamos a utilizar con los chicos fue la que nos enseñaron hoy lo cual nos permitió apropiarnos de toda la estructura metodológica y pedagógica El taller estuvo en términos de algún adjetivo que pueda describir lo maravilloso El asunto es que en muchas ocasiones en nuestra formación musical nos volvemos un poco grises un poco perdemos ese tacto pedagógico que hay que tener en la enseñanza con los niños, con los jóvenes y nos metemos directamente con asuntos teóricos muy difíciles Entonces venir acá, encontrar los recursos didácticos, las propuestas pedagógicas que el profe nos muestra es bien interesante, las expectativas son enormes Vamos a llegar al pueblo muy animados, con mucho vigor para enfrentar el proyecto y poder hacer una buena audición Es por esta razón que agradecemos al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por comprender la pertinencia de este gran proyecto y apoyar las actividades realizadas en estos municipios Reiteramos que es nuestra intención continuar con la formación de estos niños y jóvenes y brindarles las herramientas necesarias para activar la cultura en sus municipios pues ellos son el futuro de la sociedad Se trata entonces de un proyecto artístico, pedagógico e incluyente que aporta a la reparación ética, social y cultural que tanto necesita nuestro país para establecer definitivamente la paz Asimismo, estos procesos de transformación cultural y formación de público permiten a futuro que las actuales generaciones tengan la oportunidad de conocer otras manifestaciones artísticas y culturales universales expresiones artísticas que contribuyen al desarrollo integral de los habitantes de los municipios demostrando que sí se puede transformar al ser humano y alejarlo de los conflictos sociales que los afectan en el ser y en el hacer de nuestra sociedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video